¡Listas! Van a cubrir los primeros 400 metros, en esta que es la octava del programa Marún está dominando la carrera, mientras tanto Sigilosa María la persigue por la parte exterior y la Marselleza ya viene pasando al tercero, mientras tanto en el cuarto lugar está avanzando Bastet y por la parte interior trata, la llegó a Suirreit de venir a la lucha cuando entran en la recta final con Marún dominando la carrera, Marún está en la punta, ataca a la Marselleza por la parte exterior, viene con fuerza. Marún dominando la Marselleza, ataca por la parte exterior de la cancha, Marún con ventaja, la Marselleza corre mucho por la parte exterior, Marún dominando la Marselleza, se sigue acercando por la parte exterior, pero creo que tarde porque Marún está en la punta con Misael Rodríguez Ventura y les ganó Marún número 4. Segunda a la Marselleza, segunda a la Marselleza, tercera está arribando Sigilosa María, el cuarto para Suirreit, luego Bastet, enseguida la llegó a Myrtlet y última Zayzay. El video de la antesala, el video de la antesala, esta llegó a...